Bueno gente de YouTube, en este video les enseñare un glitch que mucha gente ha estado usándolo para conseguir niveles altisimos sin ningún tipo de esfuerzo Como niveles 3700 o 4300 en menos de una semana Así que bueno, empecemos con este video y ya saben que pueden quedarse hasta el final de este video ya que hay demasiada información Bueno gente de YouTube, hace unos días subí un video sobre un usuario que consiguió un nivel super altisimo Exactamente nivel 3700 con solo 34000 kills Lo cual es algo totalmente imposible ya que con 34000 kills a lo mucho te hacen nivel 200 y con nivel 3700 a lo mucho te hacen no sé 5 millones de kills Haciendo la matemática literal imposible, imposible totalmente Y bueno yo dije en mi video que estas imágenes eran falsas o bueno no lo afirmé pero dije que quizá eran falsas Ya que para mi eso era totalmente imposible Pero no, ya que para conseguir estos niveles tan altisimos había un glitch o un hack No sé si es glitch o hack no lo sé la verdad Que te permitía cambiar tu nivel Y bueno un suscriptor me pasó una captura donde como pueden ver hay un usuario mandándole dos imágenes Una de un usuario con un nivel 4176 y con solo 2 kills O sea vean solo 2 kills y nivel 4176 O sea no tiene ningún sentido Y esta captura es real por cierto no es nada editada Y otra del usuario que hablé en este video con nivel 3700 Y bueno acá el usuario le pregunta a Zins un mod de Arsenal Le pregunta si estas imágenes eran reales Y Zins le dice que sí Y el usuario pues se queda como que what Que como, como, o sea que Como rayos es esto real Y le dice de que necesita ser parcheado O sea el glitch Y Zins le dice que ya está parcheado Así que bueno eso está bastante bien Ya que si, imagínate, imagínate que de la nada Ya aparezcan un montón de niveles 3000, 4000 Y todos los niveles 1000 que farmearon un montón Pues dirán como que oye, oye no te pases oye no Y bueno la verdad me parece ridículo que Alguien con solo 2 kills consigue un nivel tan alto como 4100 Y al parecer sí Son capturas reales Acá también otro suscriptor me pasó una captura de un nivel 6300 Y también está usando una depth skin Exactamente la depth skin de Appearance Para que su skin de Arsenal sea su skin de Roblox Pero este usuario no es un usuario normal Sino es Anarchy, un desarrollador de Arsenal En conclusión para mí creo que ha habido un hack o un bug Para cambiarse los niveles Ya que los desarrolladores pueden cambiar sus niveles Pero los usuarios normales obviamente que no Y alguien con un glitch o un hack lo ha podido hacer Pero bueno gente Ya saben que me pueden dejar sus opiniones abajo en los comentarios Quiero saber que opinan sobre este tema tan interesante También les invito a que dejen su like Se suscriban con la campanita activada Para saber de todas las noticias de Arsenal Y que compartas este video con todos sus amigos No te olvides de volverte miembro presionando el botón de unirse Para conseguir recompensas exclusivas con 1v1 Y ahora si sin nada más que decir Hasta la próxima